Ok, el tiro Z de Alvin Oshan, este jugador de Austria, quien en este 2023 nos recordó ese tiro mítico de Fren Reyes en el año 95, justo después de una jugada defensiva de Max Lechner. Se prepara para tirar y... Se acordó de Fren Reyes en esa jugada, aquí vemos otro puff de ese gran tiro, y aquí te voy a dejar los dos tiros, ¿con cuál te quedas? ¡Oh!